¡Hola, hola! Soy Seba Restrepo, El Profe, y te doy la bienvenida a mi canal Edu, Acción y Pedagogía. En el presente capítulo del Recomendado de la Semana, te traigo un libro más antiguo que la Biblia, que a través de fábulas de animales, nos lleva a sensibilizarnos sobre la importancia de ser asertivos ante sus enseñanzas, llamado Kalila y Digna. Yo tomaré dos fábulas como ejemplo para nuestra presente misión. Por consiguiente, cada uno de ustedes debe por su cuenta leer este valioso libro, denominado Un Libro del Soberano y del Político. ¡Así pues que, ¡conectados! ¡Vamos, vamos a ello! Kalila y Digna. Es una colección de relatos fechada hacia 1251, probablemente mandada a traducir por Alfonso X el Sabio, siendo todavía infante. Originalmente es una obra india que fue traducida al persa. Kalila y Digna, llamada así por los nombres de dos chacales, es una obra sapiencial, en la que se narra cuentos, mayormente fábulas. Una gran parte de los cuentos narrados tienen que ver con estos dos chacales. El origen de estos cuentos es la India, y han sido datados entre los años 500 y 100 a.C. Las liebres y el león. Un león llegó a una tierra muy fértil, donde ahondaba el agua, el pasto, y los animales que vivían allí estaban a gusto. Pero el temor al león los hizo reunirse para acordar lo que debían de hacer como consecuencia de su llegada, y después se presentaron ante él. No puedes comernos a tu antojo sin esforzarte, y queremos proponerte un trato para tu subsistencia, satisfactorio para ti y para nosotros. ¿Qué trato es ese? preguntó el león. Nos comprometemos a proporcionarte cada día a uno de nosotros para que comas sin esfuerzo, si nos prometes que en lo sucesivo no tendremos que temer a tu ataque, ni de noche ni de día. Y el león aceptó el convenio. Un día el animal que debía ofrecerse al león era una liebre, que habló así a los demás. Si me haces caso, os voy a proponer algo para que nos libremos todos del león y yo de la muerte inmediata. ¿Y qué quiere que hagamos? preguntaron todos. Ordena a quien me lleve al león que lo haga muy despacio, de modo que lleguemos a él cuando haya pasado su hora de comer. Así se hizo. Y cuando llegaron cerca del león, la liebre pidió que lo dejaran a solas. El león que estaba furioso y resollando, sin parar de moverse de un lado para otro, cuando vio a acercarse a la liebre, la increpó. ¿Qué hora es esta de venir? ¿Y dónde está el animal prometido? ¿Es así la forma como cumplís nuestro acuerdo? La liebre contestó. Señor, yo era el encargado de traerte una liebre para que comiences, pero topamos con un león y me la quitó, diciendo que tenía más derecho que tú, así fuese el rey. A la vista de ello, he venido a informarte del caso. Cuando el león oyó aquello, se enfureció todavía más. Llévame hasta ese león, le dijo a la liebre. La liebre lo condujo hasta un pozo muy profundo, de aguas limpias, y le dijo, «¡Allí está!», el rey se asomó al borde del pozo, y al ver su reflejo con la liebre en el agua, dejó la liebre en el suelo, saltó dentro del pozo para luchar con un supuesto rival y se ahogó. Tras esto, la liebre comunicó la noticia a los demás animales que perdieron el miedo y quedaron seguros. Morareja, no siempre la fuerza te hace el más sabio. Los monos, la luciérnaga y el ave. Una manada de monos estaba en un monte, y una noche vieron una luciérnaga y pensaron que era fuego. Juntaron mucha leña y comenzaron a soplar con sus bocas y a aventar con sus manos para hacer una gran hoguera. Cerca de allí en un árbol había un ave, entonces les dijo, «No se esfuercen tanto, que eso no es lo que piensan». El ave continuó insistiendo en su consejo y hasta abajo del árbol para hablarles más cerca, pero el mono no le hacía caso, y pasó por allí un hombre que le dijo al ave, «No te metas a arreglar lo que no se arregla, ni a avivar lo que no se aviva, ni a aconsejar y enseñar a quien no se deja, porque quien intenta cortar una piedra con la espada o doblar una columna, acaba arrepintiéndose». Pero el ave no hizo caso y se acercó aún más a los monos para hacerles desistir de sus esfuerzos. Los monos siguieron sin hacerle caso, y por fin uno de ellos agarró al ave y la mató. Y a ti te han vencido el engaño y el orgullo, que son muy malos compañeros, y por lo que hiciste sería justo que te sucediese lo que le pasó al falso que era compañero del necio. ¡Hola, hola! ¿Y a ti? ¿Qué tal te pareció el recomendado de la semana? Calila y Dina, que a través de grandes fábulas animales, nos inspira a ser personas con sentido crítico por lo social, y mejorar nuestras conductas cívicas en nuestro entorno. No es más, gracias por conectarte a mi canal, Edu, Acción y Pedagogía. Dale a la campanita para que te lleguen todos los contenidos de mi canal. Y por supuesto, me gusta a cada uno de los videos de mi lista de reproducción. Yo soy Seba Arrestrepo, el profe, y ¡conectados! ¡Bye, bye!